Hola, este video me lo han pedido desde hace tiempo. Hace mucho tiempo y siempre les digo que sí lo voy a hacer, pero siempre se me olvida, la verdad. Es de cómo se ingresa pedido. Bueno, yo les voy a mostrar cómo lo ingreso en estas hojitas, pero por ejemplo, en Fuller está la aplicación que es esta de Fuller. Ahí te va dando tus ganancias, tu informe de tu pedido, ven acá están mis folletos, mi pedido actual, mi pedido anterior, mis clientes, mis ganancias, mis puntos, un simulador, círculo de triunfadoras, videos, mi perfil, notificaciones. Vamos a mi pedido actual. Bueno, aquí está. Este yo tengo hasta el 29 de marzo, campaña 24, si te alcanza a ver, para meter pedido. Pero desgraciadamente, o por mala suerte, perdí pedido campaña 22 y no pude meter pedido de campaña 23. Les digo que tengo mucho producto rezagado, muchas personas me dejaron con pedido y se les hace fácil a ellas que por 50, 100 pesos, 200 o 300 pesos creen que no me afecta, pero en realidad, pues les digo, se juntan varias y sí me afecta. Aquí lo único que tienes que hacer es agregar el código, por ejemplo, aquí ya te va saliendo, ¿no? Ese es un código que ya estoy... Ay, es que no se alcanza a ver. A ver, déjenme ver si le bajo el brillo al celular y se nota. Ay, bueno, ahí está. No, yo le puse la Z, pero ahí está. Te va dando opciones. O puedes ir y ver el folleto. Ah, mis folletos. Catálogo de campaña B. Ay, no quiero descargarlo. Bueno, se va a tardar en lo que se va cargando. Explicando. Este es un librito que te llega todas las campañas. La verdad es que yo ya no les voy a mostrar este librito porque aquí aparecen, por ejemplo, estas ofertas para nosotros. Se suponen que son ofertas para que nosotros obtengamos un mayor rango de ganancias. Pero a veces se las muestro y ustedes quieren que les deje a precio de Fulleret. Cosa que es imposible porque aquí, obvio, te están dando un precio, pero más aparte uno tiene que pagar los gastos de envidio. Que en algunos les dicen gastos administrativos. Entonces ya se va sumando un poco al precio, a este precio que te dan. Y sí, les digo, ya no se los voy a mostrar porque ya me han pasado que me dicen, chicas, es que pensé que estaba más barato tal perfume. Y en realidad no es así. Bueno, ya se cargó, miren. Aquí está campaña 24. Por ejemplo, aquí. Puedes tú agregar el perfume. Sí, se ve, ¿no? Ahí lo puedes poner más. Aquí vas modificando cuántas. Y aquí ya que hayas agregado el número que deseas, pues le das aquí. Igual, es en todas las páginas, ¿no? Aquí la bolsa. Y aquí, miren, puedes ver más productos. Igual ahí ya te vuelve a aparecer. Y te da los códigos de todo. Del perfume de Rocking Gear, Pink Glow. Y así. A mí me gusta más en la aplicación. También se lo puedes mandar por WhatsApp, por mensaje a tu coordinadora. O les digo llenar este. Bueno, aquí se supone que debes de llenar esto, ¿no? Con tu nombre. Perdón, es mi letra, ¿eh? Está muy fea. Bueno, así está la letra. Si deseas adquirir folletos. Les digo, tienen un costo de 12.6 pesos. Un folleto. Dos folletos, 22.84. Un paquete de 10. Te sale 89.48. Que saldría casi a 9 pesos. Y aquí tú le vas poniendo que quieres un paquete, que quieres uno de aquí o del que quieras. Y aquí están las claves de todos los productos tal y como aparecen en el catálogo. Aquí ya solo tienes que buscar si te pidieron algún producto de la página 62. Buscas la clave y pones aquí la cantidad. Si quieres uno, si quieres dos, si quieres tres de aquí. Y así vas buscando. Esto es muy fácil porque les digo, tiene páginas y tiene las claves. Entonces, ya es solo cuestión de ponerle tú, tú, la cantidad que deseas. Y por ejemplo, aquí hay este programa de puntos. Lo que les digo que un peso de venta, perdón, es igual a un punto. Y dependiendo de los puntos que tengas, puedes cambiarlos por ciertos productos. Miren, aquí es a partir de 13.500 puntos. 15.500, 17.500, 20.000, 21.000, 46.000 y así. Y estas son lo que se conocen como ayudas de ventas. Miren, por ejemplo, está un blog de notas, bolsas de plástico. A mí la verdad las bolsas de plástico de Fuller no me gustan porque se despintan muy fácilmente. Estuches de mostradores que incluyen 6 de caballero y 4 de dama. Te cuestan 25.65. Los perfumitos, las muestras de 5 mililitros, cuestan 5.16. Estos aquí, lo que aparece, me parece que son precios sin IVA, ¿eh? Les deben agregar el IVA aquí. Entonces, todo tiene su precio. Y miren, por ejemplo, acá hay productos con 30% de descuento. Gel modelador, rolon para ojos, crema antiedad para manos, tratamiento push-up, crema limpiadora facial. Y bueno, así es todo. Y ya esto se entrega a la gerente. Y ya es muy, muy sencillo. Aquí solo les digo que va sus datos, el nombre, el número de Fuller, el número de zona, total de unidades, la dirección, comentarios, el teléfono, y bueno, eso es por Fuller. En Jade están estas hojitas que aquí enfrente igual pones acá tu campaña, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, esto es de campaña 2. Ya es campaña pasada, ¿no? Campaña 2. Total de clientes. Pongámosle 10. Unidades, pues no sé aún cuántas vaya a meter, ¿no? Igual aquí te cobran un catálogo, 7 pesos, 3, 15 pesos. Las bolsas medianas traen 5 piezas, te cuestan 5 pesos. Paquete de demostradores, 3 de dama y 3 de caballero, te cuestan 19. Bolígrafo Jade 4.90. Blog de pedidos 4.90. Bolsa Jade 39 pesos. Es una bolsa como las que ya les he enseñado en otros videos que tienen el logotipo de Jade. Y bueno, igual acá está tu nombre, ¿no? Nombre de la representante, teléfono, el número de contrato. Ahorita no tengo una nota a la mano como para llenar esto. La zona y la sección. Pero bueno, vamos a ver. Supongamos que quiero este rímel. 40.22 es el código que van a anotar. 40.22 es el código que van a anotar. Perdón, me estornudé. Se van aquí a la hojita. Y... Ay, perdonen mis números. 40.22. Cantidad, 1, ¿no? Precio cuesta... 49.99. Perdón en mi letra. Si de por sí escribo muy feo y luego... Bueno, ya pidieron de ahí, ¿no? Ahora veamos. Queremos este control. La clave es 48.24. Ay, bueno, no se ve. 48.24. 48.24 es una pieza. Precio 89.99. Y así con cada producto que quieran. Si les faltan cuadritos, porque si hay personas que... Ah, mi pluma, miren. Les muestro. Si hay personas que... Que venden... Muchísimo de jade. Pueden solicitar una hoja extra. Y así, miren, con cualquier cosa. Miren, por ejemplo, el cepillo. 64.77. Así es súper fácil. 64.77. Uno. Cuesta 29.99. Y así ya después, este... Hacen su total. Bueno, aquí su total de productos, ¿no? Aquí son tres. Supongamos que son tres. Hacen su cuenta de todos los productos y las suman aquí. Y lo mismo aquí. Si tienen esa leña también, hacen su cuenta del total de productos y del total que dan. En Arabella es algo parecido. Aquí está, ¿no? Dame Arabella es tu número de contrato. El año. Aquí, por ejemplo. 2017. Este es campaña uno. Campaña. Ahí le puse. Campaña cero uno. Bueno, ahí aquí ponen la zona, la sección. Si en caso de que sea primer pedido, pues ponen esto. En caso de que sea reingreso, le ponen una X ahí. Igual aquí el nombre, la dirección. Yo los envío por WhatsApp. Les digo, es lo mismo. Pone que tienen aquí su catálogo. Por ejemplo, las sombras. ¿Qué clave es? MM255. Ah, pero aquí sí pone la página. Es la página 81. MM255. La cantidad es una. El precio es 149.90. 149.99. Y así. Yo a mi gerente, pues siempre le mando la clave, la página y el precio. Aunque debería de ser primero. Página, clave y precio. Y así se van. Es muy fácil. Igual este, ya que lo tienen lleno, se lo entregan a su gerente. Por ejemplo, este es NT728. NT728. Supongamos que son 2. 69.99. Y la página es 132. Ok. Ya que anotaron todas sus... Sus... Productos. Miren, aquí tienen más cuadritos. Hasta acá. Total de su pedido. Total de unidades. Y monto. Aquí ponen las totales. Supongamos que fueron... 15. No le ponen 15. Supongamos que fueron... 1585.98. Supongamos, ¿eh? Porque solo estamos. Miren, ahí le ponen. Igual tienen que hacer su suma. Y aquí también hay apoyos. Miren, un folleto les cuesta 10 pesos. Dos folletos les cuestan 16. Tres folletos les cuestan 19. Y cinco folletos cuestan 26. Las bolsas de plástico cuestan... Bueno, de polietileno cuestan 6.50. El blog de notas 3 pesos. Bolsa de belleza 38.79. El blog de notas es este... A ver, permítame. No tengo... Así es todo el blog de notas, pero tengo... Unas partes. Bueno. Por ejemplo, viene así. Ahí está, este... Le pones... Bueno, ese es como el nombre que los tengo en Facebook. Pones la página. Yo no suelo poner la página, pero aquí está. Toallitas y limpiadoras son dos. Cuestan 49 cada una. Es un total de 98. Y aquí puse que me dio un adelanto de 30 pesos. Les recomiendo poner el adelanto. Eso resta 68. Ese no es lo mismo. No es, digamos, de aquí. Pero se supone que este es el que le das a tú. A tu clienta o a la persona que se está pidiendo. Y aquí dice, no, estimada señora. Esa es Sofía Vaz. El próximo día, 2 del... Primero del 2017. Le entrego los tres productos solicitados por usted. Los cuales importan la cantidad de 120. Agradecerle tenga puntual su pago. Esto es a las personas, pues a tus clientes que ya son clientes recurrentes. Porque yo les digo, por ejemplo, a este le pedí un adelanto de 30 pesos. Por más mínimo que sea el pedido, ya voy a comenzar a pedir el 10% de anticipo. Y así están varios, miren. Este es de Stand Home. Bueno, así la tengo en Facebook. Igual, kit de limpieza, kit de cafés. Y aquí está, ¿no? Total, 470. Se supone que el cuadrito ya se lo di a ella. Y ese pedido ya fue entregado. Y bueno, esos son los blogs de notas. Todas las... Las... Compañías los manejan. Y bueno, como vieron, no hay gran ciencia en esto. El de Stand Home yo lo meto por internet. Igual Abon se puede meter por internet. Bueno, Fuller ya vieron que es en la aplicación donde yo lo meto. ¿Cuál otro? Oriflame es por internet. Y Broche es por internet. De hecho, ya les subí un video de cómo... Hago los pedidos, me parece. Ya se los había de esos por internet. ¿Qué otra? Jade. Pues Jade les mandaba Whatsapp. A Bono ahorita hay una chica que me hace favor de pedirlo. Así que yo solo le mando un mensajito con el código que quiero solicitar. La cantidad. Y ya este... Ya después me hace mi total. Y bueno, como vieron, no... Creo que no es nada difícil. A lo mejor sí hay este... Un poco de confusión. Pero les digo todos... En el que más fácil se me hace es el de Fuller. Antes Arabella también manejaba... Me parece hojitas así. Igual con la página y el código que era muchísimo más fácil. Ya tú solo le pones la cantidad. Pero bueno, esto fue todo por este video. Espero que me hayan entendido. Y espero que haya resuelto sus dudas. De no ser así, les pido que me las dejen en los comentarios. Si tienen alguna duda en específico, que me la dejen en comentarios. Y bueno, eso es todo por este video. Gracias por verlo. Bye. Pero hablo mucho de abón. Por ejemplo, esos labiales. Ahí compras abón, Arabella, Oriflame, Mary Kay y más. Y así tiene varias reseñas. Labiales, color tren de abón. Compras de abón, Mary Kay, Natura y Oriflame. De pelucas, favoritos del mes. Labiales, ultramate, abón. Compras de Mary Kay, Visu, abón y más. Primer de anil de abón. Y así tiene varios... Videos. Les digo, no solo habla de productos de catálogos. Tiene más videos de maquillajes y cosas así. Pero me gustan a mí los videos estos de compras de abón. Maybelline, Arabella y más. Por si gustan suscribirse. Les dejo el link en la cajita de información. Gracias. Bye. 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 Bye.